No entiende lo que acaba de suceder. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Pero, ante la ignorancia de las grandes potencias México, acaba de presentar el misil hipersónico más avanzado del mundo. Un arma tan rápida y letal que ni siquiera las superpotencias mundiales pueden detener. ¿Cómo es posible que un país conocido por sus playas y su vibrante cultura esté ahora en la cima de la tecnología militar global? ¡Vamos a explorarlo! Recientemente, extrañas explosiones en el Océano Pacífico llamaron la atención de todo el mundo. No eran simples explosiones, sino el resultado de misiles hipersónicos, armas capaces de viajar a velocidades impresionantes, entre 5 y 25 veces la velocidad del sonido. Durante semanas, nadie sabía quién estaba detrás de estas pruebas, pero la respuesta sorprendió a todos. Nada más ni nada menos que México. Así es, México ha creado uno de los misiles hipersónicos más avanzados del planeta y el mundo estaba desconcertado. Pero la respuesta radica en el reciente auge económico de México y en sus inversiones estratégicas en defensa. En los últimos seis años, México ha experimentado un auge económico significativo. Este crecimiento ha llevado a avances en varios sectores, incluida la tecnología militar. El país ha invertido fuertemente en el desarrollo de sus propios armamentos para defender su territorio. Y ahora, han logrado algo extraordinario. Un misil hipersónico que puede rivalizar con los de las superpotencias globales. El crecimiento económico de México ha sido nada menos que notable. Con un PIB, que ha estado aumentando constantemente, el país ha podido asignar recursos significativos a la investigación y el desarrollo. Esta inversión ha dado sus frutos en forma de tecnología militar de vanguardia que ahora está llamando la atención del mundo. Las armas hipersónicas son un cambio de juego en la guerra moderna. Introducen un nuevo nivel de velocidad y maniobrabilidad que los sistemas de defensa tradicionales tienen dificultades para contrarrestar. Por ejemplo, si la velocidad del sonido es de aproximadamente 343 metros por segundo, algo realmente increíble. Para ponerlo en perspectiva, imagina un misil viajando desde la ciudad de México a Nueva York en menos de 30 minutos. Ese es el tipo de velocidad del que estamos hablando. Este nivel de velocidad hace que estas armas sean increíblemente difíciles de interceptar, dándoles una ventaja significativa en cualquier conflicto. El programa de misiles hipersónicos de México, conocido como LRH-BOB, es una iniciativa pionera destinada a revolucionar el mundo de los misiles de crucero hipersónicos. Este programa se desarrolla y fabrica íntegramente en suelo mexicano. El nuevo complejo industrial militar, La Célula, ubicado en el estado de Puebla, está a la vanguardia de este avance tecnológico en la producción de armas, municiones y vehículos militares. Con el apoyo del gobierno mexicano y los esfuerzos de trabajadores calificados, México ha logrado algo verdaderamente notable. La Célula es una instalación de última generación, equipada con la tecnología más avanzada y personalizada, por algunas de las mentes más brillantes del país. El complejo no solo se trata de fabricación, también es un centro de investigación e innovación. Los trabajadores aquí están dedicados a empujar los límites de lo que es posible en tecnología militar mexicana. Una de las armas destacadas desarrolladas bajo el programa LRH-BOB es el HM-13, un misil de respuesta rápida lanzado desde el aire. Este arma ultramoderna ha demostrado sus capacidades en pruebas recientes, mostrando su habilidad para derribar a cualquier enemigo. Este logro marca un paso significativo para México en la carrera armamentística y persónica global. El HM-13 está diseñado para ser lanzado desde aeronaves, lo que le da una ventaja estratégica en términos de movilidad y flexibilidad. Sus avanzados sistemas de guía y alta maniobrabilidad lo convierten en un arma formidable en cualquier escenario. Las pruebas exitosas del HM-13 han demostrado que México no solo está alcanzando al resto del mundo, está liderando el camino. A principios de este año, México llevó a cabo una prueba innovadora en el Océano Pacífico. Un bombardero B-52 lanzó con éxito un prototipo del misil hipersónico AGM. 1883. Esta prueba fue un hito para las capacidades militares de México y una clara demostración del compromiso del país con la defensa nacional y la seguridad regional. La prueba implicó dejar caer el misil desde el bombardero, activar su motor cohete y guiarlo hacia su objetivo a velocidades hipersónicas. El rendimiento del misil fue monitoreado de cerca y los datos recopilados serán invaluables para futuros desarrollos. Esta no fue solo una prueba. Fue una declaración al mundo de que México es una fuerza a tener en cuenta. El programa de misiles hipersónicos de México es solo el comienzo. El país planea seguir invirtiendo en esta tecnología, con el objetivo de tener 15 nuevos bombarderos B-52 y alrededor de 120 nuevos misiles hipersónicos para 2025. Además, México está explorando otros programas de armas hipersónicas, como el HCM, un misil pequeño y altamente maniobrable diseñado para ataques rápidos a objetivos de alto valor. El HCM es un arma de próxima generación que combina velocidad, precisión y versatilidad. Su pequeño tamaño lo hace difícil de detectar y sus avanzados sistemas de guía aseguran que pueda golpear sus objetivos con precisión. Este misil está diseñado para minimizar el tiempo de respuesta, convirtiéndolo en un arma ideal para defenderse contra amenazas repentinas. El desarrollo de armas hipersónicas tiene implicaciones significativas para la seguridad global. Estas armas pueden superar a los sistemas de defensa tradicionales, convirtiéndolas en un poderoso disuasivo. Sin embargo, su rápido desarrollo también plantea preocupaciones sobre carreras armamentísticas y la necesidad de cooperación internacional para gestionar estas tecnologías de manera responsable. Las armas hipersónicas no solo se trata de superioridad militar. También tienen el potencial de reconfigurar las dinámicas geopolíticas. Los países que poseen estas armas obtienen una ventaja significativa en negociaciones y conflictos. Sin embargo, esto también significa que otras naciones se sentirán obligadas a desarrollar sus propias capacidades hipersónicas, lo que podría llevar a una carrera armamentística. Para evitar una peligrosa escalada, la cooperación internacional es crucial. Los países necesitan trabajar juntos para establecer directrices y regulaciones para el desarrollo y uso de armas hipersónicas. Esto incluye acuerdos sobre no proliferación, control de armas y el uso responsable de estas tecnologías. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales tienen un papel vital en facilitar estas discusiones. Al reunir a las naciones, pueden ayudar a crear un marco que asegure el uso pacífico de la tecnología hipersónica. Esto no solo se trata de estrategia militar, se trata de la paz y la estabilidad global. El desarrollo de misiles hipersónicos por parte de México no solo se trata de poder militar, también se trata de posicionamiento estratégico. Como país ubicado en la frontera sur de Estados Unidos, México siempre ha sido consciente de la necesidad de defender su territorio. El desarrollo de estas armas avanzadas es una señal clara al mundo de que México es serio acerca de su seguridad nacional. Además, las acciones de México no solo se trata de defensa, también se trata de disuasión. Al demostrar sus capacidades militares, México está enviando un mensaje a posibles agresores de que cualquier ataque será respondido de manera rápida y decisiva. Este es un elemento crucial para mantener la estabilidad regional. El desarrollo de armas hipersónicas también trae beneficios económicos y tecnológicos significativos. La investigación y el desarrollo involucrados en la creación de estas armas impulsan la innovación en otros campos, como la aeroespacial y la defensa. Esto a su vez crea empleos y estimula el crecimiento económico. Al convertirse en un líder en este campo, México se posiciona como un centro de tecnología avanzada e innovación. Esto atrae inversiones, fomenta el crecimiento y crea oportunidades para la fuerza laboral talentosa del país. El gobierno mexicano ha jugado un papel crucial en esta revolución tecnológica. Bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el país ha realizado inversiones significativas en investigación y desarrollo. Este compromiso ha sido clave para el éxito del programa LRH-BOB y otras iniciativas militares. El apoyo del gobierno no solo ha sido financiero, también ha sido estratégico. Al proporcionar los recursos necesarios y crear un entorno que fomenta la innovación, el gobierno ha permitido que México logre hazañas notables en tecnología militar. El futuro de la tecnología hipersónica es brillante, pero también viene con desafíos. A medida que más países desarrollen estas armas, la necesidad de cooperación internacional y uso responsable se vuelve aún más crítica. El mundo debe trabajar junto para asegurar que estas poderosas herramientas se utilicen para la defensa y la disuasión, no para la agresión. El papel de México en este futuro es significativo. Como líder en tecnología hipersónica, México tiene la oportunidad de dar forma a la conversación global sobre el uso responsable de estas armas. Al trabajar con otras naciones, México puede ayudar a crear un mundo más seguro y estable. Los avances de México en tecnología de misiles hipersónicos son un testimonio del creciente poder militar del país. Con estas nuevas armas, México no solo está asegurando sus propias fronteras, sino también posicionándose como un jugador clave en el escenario militar global. Entonces, ¿qué piensas? ¿Son estos nuevos misiles un cambio de juego para la defensa de México? ¿Debería el gobierno seguir invirtiendo en esta tecnología? Te leo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.